Como siempre te recordamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como Full Autor. Déjanos tus comentarios y si te gustó este capítulo, ayúdanos compartiendo con tus amigos. Fede Choich, Enrique Luco, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Full Autor. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias Eduardo por la invitación. Bueno, Eduardo, ¿cómo estáis aquí? Increíble. Decíamos fuera de micrófono desarrollar conversaciones agradables y en particular contigo, Fede, siempre hay una buena conversación. Y hoy día tenemos invitados que yo tengo el privilegio de conocer por primera vez. Me refiero a Enrique Luco, director del proyecto Los 16 de Chile, que es la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a hacer un poquito de historia. Recuerdo, y ustedes me refrescan la memoria, por favor, que en noviembre del año pasado hubo un hito. La locación fue Puerto Varas. Y de ahí en adelante todo empezó a suceder de forma muy orgánica. Y la semana pasada, a fines, principios de julio, fines de junio, se firma un convenio de real importancia. ¿Quién parte? ¿Cómo me cuentan un poquito de esta historia que ha venido llena de hitos, mucha emocionalidad y yo creo que se inicia un gran camino? Partió como un sueño de Juan Pablo, que como Juan Pablo estaba siempre viajando al Himalaya, tenía poco tiempo como para explorar las montañas nacionales. Y cuando nos encerramos por pandemia y se cerraron las fronteras, Juan Pablo no pudo viajar ese primer año al Himalaya, nos vimos obligados a quedarnos en las montañas chilenas, lo que se abrió un poco a poder explorar nuestro país y poder cumplir un gran sueño que tenía Juan Pablo de poder traspasar un poco todo lo que él estaba adquiriendo de conocimientos de montaña para Chile, desde Mont Blanc, desde los Himalayas, desde Nepal, Pakistán, etc. Y fue así como se da un poco inicio a este proyecto, que en un principio Juan Pablo, al querer hacer los 14.8.000, quería, por cada cumbre quisiera, regalar un refugio para Chile. El proyecto se llamaba 14x14, por cada cumbre de los 14.8.000, 14 refugios en Chile. El tema fue que después crecieron las regiones en Chile y eran 16 regiones, entonces no cuadraba mucho el nombre, así que terminó llamándose 16 de Chile por las 16 regiones y poder regalar 16 refugios, uno en cada región, en el valle del cerro más alto de cada región. Y nada, pues al final, bueno, todos saben un poco lo que pasó, Juan Pablo no vuelve del caos en forma física, y tenemos que, de alguna manera, asumir este legado y este proyecto, que lo asumimos con mucha alegría y poder seguir cumpliendo sus sueños. El proyecto de los 14.8.000 quedó congelado completamente, y pasamos un poco a tratar de seguir su legado con los 16 de Chile, y es ahí cuando ya volvemos de Pakistán, de la búsqueda y todo, cuando Enrique asume un poco el jefe de proyecto, y empezamos a desarrollar toda esta estrategia que es muy a largo plazo, que de repente pasa a ser muy silenciosa también, pero que en el último año y medio ha tenido grandes avances. El mensaje es desarrollar una cultura deportiva y habilitar la montaña para que más personas puedan acceder. ¿Cuál es el significado, más allá de lo que vamos a tener que conversar un poco, cómo es el desarrollo con las comunidades? Porque esto no es solamente un refugio, entiendo, es algo que va un poquito más allá, que va involucrando también a las comunidades locales. Cuéntanos un poquito más acerca del proyecto y de este primer hito que se desarrolla precisamente en Puerto Varas. El objetivo que de a poco se ha ido transformando con el tiempo desde que JP inicia este proyecto como fundador de Deporte Libre. Llegábamos trabajando desde el año 2013 recuperando espacios públicos con problemáticas sociales a través de la arquitectura deportiva. También teníamos proyecto, un programa que se llama Patio Libre, que está en escuelas, que es la intervención de los espacios en las escuelas, diseñados con las comunidades educativas de cada escuela. Teníamos este proyecto y Juan Pablo empezó con su proyecto personal de montaña, él a desarrollarse como deportista profesional, ¿no es cierto? Él empezó a tener una visión sobre la montaña muy amplia, súper particular también con el deporte, como un deportista alto rendimiento. Si bien este proyecto era un proyecto personal de JP, siempre conversábamos en la fundación de poder involucrarnos en el tema del diseño de los refugios con él. Entonces, súper interesante cómo la fundación, de alguna manera, cuando se hace cargo de este proyecto, lamentablemente, con todo lo que sucedió con JP, nosotros claramente como amigos de JP, como hermanos de JP, seguir con este impulso que él tenía, con esta fuerza nos dio más vitalidad, más energía para seguir con su legado. Y este objetivo no solo de construir un refugio, de crear esta cultura deportiva en Chile, fue creciendo un poco. Y hoy día el objetivo principal es fomentar una cultura de desarrollo sustentable de las montañas a través de la arquitectura, el deporte y el turismo. Entonces, ¿de qué forma nosotros hablamos un poco de educación, de cultura? Queremos que esto parta desde las escuelas, ¿no es cierto? Pase también a las comunidades locales que no necesariamente tienen un vínculo directo con los recursos naturales, con las montañas que tienen. Y para terminar, también involucrado con la comunidad de montañas, ¿no es cierto? Que sí tiene un vínculo con sus montañas, pero no siempre tiene la cultura ni la educación de cómo habita estos lugares. Entonces, hay algo ahí que nosotros, ojalá, que quede una base de cómo poder desarrollarse en estos espacios naturales, poder comportarse para, en verdad, no afectar a los recursos naturales ni culturales que poseen estos valles, que también es súper importante. Entonces, los 16 de Chile a hoy tiene tres hitos súper importantes que busca unir nuestros tres programas sociales, que son patio libre, partiendo por la educación desde los niños, en cada región, interviniendo en un espacio educativo y fomentando esta cultura nueva de montaña, integrando estos nuevos deportes. También pasando por el espacio público con el programa Plaza Libre, que es la misma metodología de diseño de este espacio en conjunto a las comunidades locales, para terminar diseñando este refugio y construyéndolo en conjunto a la comunidad de montaña. Abarca estos tres hitos de arquitectura súper importantes que viene detrás con un mensaje muy claro de educarse de cómo habitar estos espacios con las comunidades. En particular, dentro de esta planificación, de alguna manera forzada por los hechos que todos conocemos, la elección de este primer refugio fue fortuito, fue planificado, cómo fue saliendo todo esto a partir de lo que mencionaba yo en un principio con respecto a lo que pasó en Puerto Varas en noviembre y bueno, y ahora también hace poquito. Fue Juan Pablo, que de alguna manera para honrar a su padre, que era de la región de los lagos, Raúl Mor, quería empezar en esa región. Descubrimos todo lo que era el tronador, porque al final nadie lo conocía, y Juan Pablo quedó vuelto loco, sentía que era como el Mont Blanc chileno, que la cara que daba hacia Chile tenía unos glaciares así, creo que al Choyu también le encontraba similitud, se maravilló y se obsesionó como siempre. Y al final fue donde más visitas también le dimos, y era donde él quería partir. Un poco eso nos dictó JP. Para nosotros fue una gran sorpresa, porque el Fede, en el fondo, había acompañado ya en todos estos viajes de los 16 a JP, nos presenta el tronador. Partimos haciendo un diagnóstico y una evaluación del valle, donde participamos también el equipo que venía de montaña, que venía ya con JP desde los inicios del proyecto. Entonces estaba Agustín de la Cerda, que había participado, estaba Matías Donoso en el tema audiovisual, participando. Ahí, bueno, el Fede, me incluyo yo también, para el Fede de alguna manera me traspasa toda esta información, que fue súper importante para mí empezar a entender. También se une Ivano al equipo de montaña, Ivano Valle, y empezamos a hacer todo este diagnóstico, toda esta vinculación con el valle, no sólo con los recursos naturales que poseía, esta evaluación que hicimos de los tantos recursos naturales que tiene el valle, sino también empezar a vincularnos con los recursos culturales que tenía el valle. Empezamos a vincularnos con la comunidad local de ahí, y fue súper interesante conocer el tronador. Quedamos maravillados, un privilegio realmente poder iniciar en los lagos, con el monte tronador, y nada, muy agradecido también de cómo se ha dado todo. Entiendo que está, bueno, la municipalidad, Cernatur de la región, varias autoridades en ese evento, y me traslado nuevamente a noviembre, y que esa era una suerte de puntapié inicial. Pero vamos un poquito al hito, a este hito que sucedió hace pocos días, fines de julio, principios de julio, en torno a una firma de un acuerdo, en donde CONAF entra dentro de la ecuación. ¿Cuál es el significado y por qué se realiza esta firma? ¿Y cuál es el significado de esta firma también? Mira, comentar un poquito como previamente la metodología de nosotros, de intervención, de cómo hemos actuado y no hemos involucrado, tiene una etapa que es una etapa cero, que nosotros le llamamos, que es toda la vinculación con los actores claves, ya sean públicos o privados, de cada región. Partimos en junio del año pasado, de hecho, cuando estábamos firmando el convenio, ya se cumplía un año desde el inicio de esta etapa cero, donde nos vinculamos con todo el sector público, ya sea municipio, CONAF, SENATUR, todo el SLEP, que son los servicios locales de educación, de Yanquihue, que ellos abartan toda la escuela. Nos empezamos a vincular también con las comunidades locales, particularmente con Ensenada, ya que en reuniones con el alcalde, él nos comentaba que quería potenciar Ensenada como la capital del outdoor de Puerto Vara. No hizo mucho sentido empezar a tirar estos esfuerzos a Ensenada. Entonces empezamos a diseñar con la escuela Ensenada, un espacio deportivo enfocado en la montaña. Empezamos a diseñar un espacio deportivo enfocado en la montaña, en un espacio público con la comunidad de Ensenada. Fue muy interesante. El clima hizo también que nos atrasáramos un poco, porque no nos podíamos meter al valle. Entonces empezamos a avanzar con todo este lado del espacio público, el espacio educativo. Una vez que ya nos empezamos a involucrar con la montaña, también empezamos a vincularnos con los actores. Bueno, nos dimos cuenta que donde el punto de refugio era parte del Parque Vicente Pérez Rosario, primer parque nacional fundado en Chile, muy polémico. Entonces ahí tuvimos múltiples reuniones con CONAF, entre medio hubo cambio de director, tuvimos que casi que partir de cero la vinculación con los directores nuevamente. Tuvimos que presentar, bueno, imagínate ahí cartas de pertinencia al servicio de evaluación ambiental, hacer todos unos informes, algo que no esperábamos, quizás no lo teníamos dentro de nuestro, del proyecto, como ni siquiera tuvimos tiempo para diseñar el proyecto en sí. Entonces fuimos diseñando el proyecto a medida que íbamos avanzando. Y eso fue por un lado súper positivo, porque ahí desde la experiencia pudimos diseñarlo y nos trajo muchas cosas positivas. También quizás nos pudo traer cosas negativas, pero son las mínimas. Yo creo que aprendimos mucho. Entonces finalmente después de todo este largo proceso que nos vinculamos con el sector público, logramos ya firmar este convenio de colaboración con CONAF para implementar el refugio en el Parque Vicente Pérez Rosales, donde nosotros vamos a tener la administración por cinco años de este espacio. Y la idea es que este espacio se potencie la seguridad del parque, de este nuevo acceso. Podamos vincular a las escuelas con temas de educación ambiental, podamos vincular a la comunidad local también con temas de turismo, empezar a fortalecer el turismo de la zona a través de la comunidad local. Entonces viene todo un tema de capacitaciones ahí, que estamos también planeando con Cernatur. Y paralelo, se firmó un acuerdo también ese mismo día con Cernatur Regional, que eso también fue súper importante para nosotros, porque en el fondo nosotros queremos potenciar estos lugares como un atractivo turístico a nivel nacional y a nivel mundial también. ¿Por qué no? Que el tronador presentarlo como un atractivo turístico a nivel mundial y que venga gente de todo el mundo a conocerlo y gracias a eso poder arribar a las comunidades aledañas, que es lo más importante. La verdad me lo imagino. Un destino turístico deportivo en donde las personas tengan como un gran objetivo visitar el tronador, el cerro tronador, monte tronador, y que la comunidad pueda capturar el valor de todo eso y se puedan involucrarnos. Sin duda un proyecto de largo plazo me imagino. Todas esas reuniones. Hubo campo de gobierno también. No, Eduardo, olvídate. Retroceder y volver a partir de cero. Y lo que pasa también, la gente está muy expectante, ¿cachai? Entonces todos quieren, ¿y qué pasa con el refugio? ¿Qué pasa con el refugio? Ya hay todo un trabajo detrás, como bien explicaba Enrique, del desarrollo turístico, de la autorización con CONAF, de los turoperadores, del impacto que queremos dar con la comunidad, con las plazas deportivas, con el patio del colegio, involucrarnos. Hay que saber también cómo manejar la ansiedad un poco en ese sentido, pero por otro lado también entender de que se está avanzando, y se está avanzando harto, pero de una manera quizás más silenciosa. Entonces han sido estos hitos, como el de la semana pasada, de firma de convenio, como quizás el de noviembre, donde nos lanzamos a contar un poco de lo que se trata el proyecto, los puntos estratégicos importantes, como para que la gente también se mantenga informada. Creo que es súper importante ahí también mencionar que tenemos la página web de lot16.cl, donde la gente puede interactuar un poco más con nosotros. Tenemos la encuesta de montaña. Ya casi van en mil personas que han contestado la encuesta de montaña, que para nosotros es súper importante. La mayor cantidad de gente pueda contestarla porque así vamos a poder tener y aterrizar cuál es la realidad de las personas en torno a la montaña de su región. Y en ese sentido también invitarlo a contestarla, porque son preguntas simples, son preguntas fáciles, que a nosotros nos sirven muchísimo para poder entender un poco a la comunidad. Tuve la oportunidad de ver la encuesta, la voy a contestar, la recibí ayer. Muy bien, Eduardo, muy bien. No hice la tarea completa, pero la leí, no la llené. Dije, ay, mañana voy a preguntar. La vamos a compartir también para que más gente pueda entregar esta información. Y precisamente esa era una de las preguntas. Fede, Choy, es una gran oportunidad. Mira, yo creo que muchas veces hemos conversado esto en distintas ocasiones. Esto es un hito, pero también es una oportunidad. Entonces uno como que no quiere perderla para poder decir, oye, que parta como uno quiere que sea y que ojalá se desarrolle la cultura. Las comunidades locales entiendan el mensaje que acá hay economía, que se está haciendo progreso, la gente va a poder capturar este valor. Hay tantas cosas que, de por medio, no es solamente llamar una empresa de ingeniería, una arquitectura, montar, listo, entregado. Porque después viene la mantención y cómo nos hacemos responsables, cómo nos empoderamos. Qué cantidad de eristas. Partamos por ti, Fede. ¿Cuál es tu punto? Lo que siento yo es que este proyecto no tiene precedentes. A nivel nacional no existe algo así. Nosotros estamos tratando de replicar buenas prácticas europeas, que en el fondo no hay que inventar la rueda. Allá sí saben de manejo de montaña y sí saben de este tipo de cultura. Nosotros, lamentablemente, nos sobran montañas, pero nos falta cultura. Y en ese sentido, qué bueno es poder participar en esta creación de un proyecto. O sea, al final no hay que pagar para poder participar, sino que simplemente aportar con lo que uno puede. Hay mucha gente que quiere ofrecerse a voluntarios. Hay mucha gente que quiere ir al refugio. Ok, pero ¿contestaste la encuesta? O sea, partamos primero como por lo básico. O sea, todos queremos ir a conocer el refugio cuando esté montado. Eso no le quepa duda. Todos van a querer ir a montar un palo. Pero es importante entender los roles que tenemos nosotros como comunidad también y en qué manera podemos ir aportando. Y en ese sentido, este proyecto, y yo creo que al final es como la gracia que tiene la Fundación Deporte Libre, es la co-creación. O sea, al final nosotros trabajamos con la comunidad en conjunto porque es la única manera que la comunidad se empodere de lo que está desarrollando. Es la única manera en que la comunidad se haga parte del proceso. Y al final uno valora y uno cuida lo que conoce y lo que tiene. Al final, si nosotros no hiciéramos partícipe de la comunidad y llegamos y de repente se chantó un refugio, se chantó una plaza, se chantó un patio, y yo no me involucro en todo el proceso, no lo voy a quitar. Definitivamente. En ese sentido, Enrique, creo que aquí hay una, como yo decía anteriormente, una tremenda oportunidad en donde a nosotros las personas se nos está ayudando a girar un poquito la cabeza y dirigir la mirada hacia algo que tal vez vimos toda la vida, por generaciones. Nació mi abuelo, nació mi papá, mi mamá, nos criamos acá y siempre estuvimos viendo esto y le dimos este valor y lo mirábamos como cosa casi ajena, particularmente esa inversión en las distintas capas, porque distintas capas son distintas necesidades también. Entonces uno tiene que tratar de ir hablando, ir como haciendo esa sintonía fina, ¿no? Este proyecto es una oportunidad muy grande a nivel nacional, yo creo porque abarca problemáticas que tenemos a nivel país. Por ejemplo, el tema de los accesos, el acceso a la montaña, que es un temazo que está en boca de todo hoy día, ¿no es cierto? El 70% del territorio nacional o el acceso a la montaña es fiscal y no tiene acceso regulado, entonces se hace un problema poder acceder. Uno no tiene acceso a estas cumbres, entonces es muy complicado poder acceder. El otro 30% de los accesos son privados y por lo general los privados no quieren que la comunidad acceda por esta falta de cultura, diría yo, o que no está nacionalizada un poco. O sea, en el fondo, a ti te doy permiso porque te conozco y yo sé que tú tenías esta cultura, entonces lo que nosotros queremos es que al final todos accedan a esta educación, a información de cómo acceder a la montaña y así poder mejorar los accesos, que los privados se abran también a la comunidad. Entonces yo creo que esa problemática es algo súper importante que este proyecto está tomando, está tomando cada vez más fuerza. También creo que es súper importante que nosotros venimos con una idea, pero nuestra idea se ha ido retroalimentando con otras instituciones, con otras visiones. Entonces también ese otro llamado a otras instituciones que están viendo este tema de la montaña, que les interesa todo esto, que conversemos también, que nos contacten, que nos sentemos en una mesa, rediseñemos, dialoguemos, porque nosotros la verdad que tenemos una idea muy buena que hay que ir puliendo. Entonces yo creo que entre todos es algo que nos convoca a nivel nacional, entonces entre todos tenemos que pulirlo. Y también creo yo que es una oportunidad muy grande para poder proteger los recursos naturales que tenemos en estas 16 montañas, ¿no es cierto? Si bien es un esteíto de arquitectura, es un objeto, ¿no es cierto? Este objeto puede hacer que el impacto sea para conservar estas montañas, integrar a las comunidades, y eso yo creo que es súper interesante también. Y también rescatar la cultura existente que tienen estos valles, que también no es menor, y que por lo general el montañista no se involucra a eso. El objetivo es ir a la montaña, ir a la cumbre, y no es que pase a llegar a la comunidad, pero a veces ni la conoce, no la integra, entonces yo creo que es súper importante poder vincularse a estas comunidades aledañas también, de alguna forma. Entonces creo que nosotros podemos ser esta plataforma vinculante entre el montañista, entre la cultura existente de los valles, entre los accesos. Tremendo desafío, pero un privilegio, tremenda oportunidad también. Oye, qué bueno el punto, me gustó el concepto. Pero plataforma vinculante. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo claramente, muy cerquita de ahí, Cochamó. De un día para otro, estábamos hablando, conversamos Cochamó, los escaladores hablaban de Cochamó, y sabéis que esto es un spot, pero increíble. Y de repente, boom, explota Cochamó, todo el mundo para allá. ¿Y qué es lo que pasa? Es como, no sé, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero es un verdadero mall, donde empieza a ir gente que quiere ir a sacarse una fotito, que todo es súper válido, pero hay un impacto. Es el mejor ejemplo, Eduardo, porque al final está ahí al lado. Está ahí realmente a 60 kilómetros, es un valle un poquito más al norte, que está desconocido. O sea, yo hablaba con la gente de Cochamó y me decían, compadre, aquí se están bajando a la caseta de informaciones, y la gente viene con mochila con ruedas, y vienen a hacer aquí el trekking, y vienen con una mochila con rueditas, como si fueran al mall, como si estuvieran bajándose a un hotel. No tienen idea de a dónde vienen. Entonces, toda la problemática sea los pasos que existen, o sea, los caballos, los pasos de los caballos, que sean por distintos lados, los vadeos en el fondo, versus el camino de trekking, las distancias. ¿Qué hacer con la cantidad de desechos? O sea, la gran problemática que tiene al final la Junta ahí en Cochamó, es la caca. ¿Qué hacer con todos los desechos humanos de que tienen que devolverse, traerlos de vuelta? La misma problemática que está ocurriendo en Federación, el refugio Bizarri, está tapado en caca, y los baños están ahí topados. Entonces, no se están haciendo cargo. Ese punto es súper importante también, cómo el turismo trae consecuencias negativas. Eso se sabe. Entonces, es súper importante para nosotros también desarrollar un modelo de administración y gobernanza en estos refugios que sí sea en proa de la conservación y en proa del ecoturismo y que podamos, en el fondo, estamos en pañales en eso. Estamos desarrollando un modelo en conjunto con CONAF, con Sennatur, para que el acceso al tronador sea regulado de alguna forma y no sea privado. Porque por lo general también hay un tema con, ah, me cobraste entrada, entonces, no, ¿cómo? Esto no es público. Si ustedes se suponen que los refugios van a ser públicos. Entonces, nosotros sí queremos que sean públicos, pero también es una invitación a la gente a involucrarse de alguna manera porque no todo puede ser regalado, creo yo, en mi opinión, porque hay un desafío detrás, hay un bosque detrás, hay mucho en juego. Entonces, solo ir a disfrutar estos lugares creo yo que no es la mejor manera, hay que saber involucrarse y seguir de alguna manera. Ojalá que cuando nosotros diseñemos este modelo de administración y lo lancemos, la gente nos apoye y cuide todos estos espacios. Yo creo, en lo personal, y es una opinión, que esto lo hacemos todos. O sea, que en el fondo cada uno de nosotros va a tener que ser responsable de sus propios actos y también que tenemos que lograr entender que los recursos se necesitan. O sea, CONAF no digamos que es la organización que más tiene recursos por hectárea de área protegida o de parques nacionales. O sea, se necesitan recursos para que todo esto suceda. Pero me llama la atención cuando somos turistas y vamos a Europa, no sé, parece que subiéramos dos, tres listones y nos transformamos en todo. Esperamos que la luz roja dé, que la verde me dé el paso. Estamos en casa y no lo cuidamos. Entonces, creo que también hay una oportunidad en decirlo, y lo han dicho muchas fundaciones, muchas ONG dedicadas al estudio, de que aquí todavía estamos en un territorio que conserva ese formato de salvaje. Entonces, tenemos esa oportunidad de poder atraer turismo de gran valor, un ticket promedio alto, pero es nuestra responsabilidad que ellos lo vean como está, como está hoy y tal vez mejor, ¿no? En ese sentido hay un enorme desafío, creo yo, no solo con la comunidad, sino con el resto de la población, para que entendamos que ahí hay un activo poderoso. ¿Cuál es su opinión? Es la tremenda responsabilidad. Siento que sí, es un activo muy poderoso y hay que hacerse cargo. Es difícil un poco tomar la batuta, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera responsable. En ese sentido, creo que es lo que busca este proyecto. Y de alguna manera, no sé, yo siento que la cultura de montaña tenemos que mejorarla. Estamos al debe, no solamente es cultura de montaña en general, tenemos falta de cultura en varios ámbitos, pero deportivamente es una pena, porque es una pena cachar que se sigue perdiendo gente en el cerro, nieva y la gente va enfiedrada a esquiar y pasa una avalancha y nadie sabe cómo rescatar. Es un poco frustrante, pero a la vez nos da como, de alguna manera, esa responsabilidad de que tenemos que tomar carta en el asunto. En mi parecer, también creo yo que, como dice el FE, es una tremenda responsabilidad de parte nuestra y por eso estamos diseñando estos modelos de administración y gobernanza con las comunidades. También eso es súper importante, porque al final cada región o cada comunidad tiene una problemática muy particular y un contexto completamente distinto una a la otra. Entonces, tenemos que saber abarcar esa problemática con las comunidades locales de cada montaña. Entonces, tremendo desafío que se nos viene, diseñar 16 modelos de administración que pueden ser completamente distintos, uno del sur que uno del norte. Ahí estamos, ahí estamos en esa y vamos con todo. Estamos en julio del 2022. ¿Qué es lo que dice la hoja de ruta de este primer refugio? El Día de la Montaña, ¿o no, Quique? El Día de la Montaña daríamos inicio a la inauguración del primer refugio en el Tronador. Diciembre, ¿no? Exacto. Sí, diciembre, el 11 de diciembre. Con bombo y platillo, lo que todos esperan. Oye, y ahí se abre una temporada en donde está todo ahí floreciendo, primavera, entrando el verano, va a ser precioso. Esa es la gracia y un poco también no hemos podido montar ahora porque estamos en pleno invierno. Hay que esperar un poco las condiciones naturales del Tronador. Para contar cómo el proceso en que estamos hoy día, más o menos para que vean en la etapa hoy día, nosotros ya terminamos el diseño final del refugio. Ya está completamente diseñado y ya traspasamos el proyecto a New Form, que New Form es una empresa que trabaja con CMPC, que es una empresa de innovación en madera que están desarrollando. Entonces, nosotros vamos a construir este refugio en CLT, que es un sistema constructivo en madera de innovación. Entonces, ahora tenemos el proyecto, está en manos del equipo de ingeniería de New Form, en donde ya va a pasar a corte. Nos están haciendo todo el tema del táctico estructural del proyecto. También estamos viendo que ellos mismos fabriquen estos módulos, porque vamos a hacer seis módulos en refugio, vamos a pescar estos módulos y los vamos a llevar en helicóptero hacia el valle, y allá mismo en el valle los vamos a montar estos módulos prefabricados, los vamos a unir y se va a armar por completo en refugio. Finalmente, Fede Choy, Enrique, les quiero preguntar, esto se hace con recursos. Creo súper necesario invitar a la gente a acercarse a Fundación Deporte Libre, hay distintos módulos de suscripción, ¿no es cierto? En el sitio web los pueden contactar, fundaciondeportelibre.cl, pero también hay que agradecer a las empresas que desde un principio han hecho posible que todo esto se vaya convirtiendo en una realidad. Es delicado el tema que toca, Salí, Eduardo, porque en el fondo la gente de repente se maravilla con la fundación, qué lindo lo que hacen, pero de la boca para afuera, ¿cachai? Entonces, como decís tú, es lindo poder aportar, pero con un granito de arena real. Aportemos donando deporte. Como personas naturales tenemos un muy buen sistema, se meten a deportelibre.cl, hacen tres clics mortales o letales y quedan ya suscritos a distintos planes. Si no tenís tarjeta de crédito, podéis tener ahí una cuenta, o sea, tenemos todas las facilidades. Y como bien decís tú, el sector privado, que había apoyado siempre a Juan Pablo, que son las empresas principales como CMPC y The North Face, que han seguido aportando con la causa, pero este proyecto es tan grande que el sector privado no... O sea, tendremos que tener a muchas más empresas para poder lograr este objetivo y es por eso que también estamos acercándonos al gobierno. El sector público es súper importante acá porque al final este es un proyecto país. Entonces es súper importante ahí el acercamiento que estamos teniendo con los gobiernos regionales porque al final son las 16 regiones las que se van a ver beneficiadas con el proyecto de las 16 de Chile. Enrique, ¿algo más que agregar? No, yo creo que el FEDE dijo todo el tema del sector privado. Quizá también comentar, aprovechar de comentar también que es súper importante poder vincularnos no solo a los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, sino que también a los privados de cada región. Entonces, por ejemplo, en Puerto Varas no hemos podido vincular con Mesa Tropera que ha sido un gran apoyo en nosotros, en el proyecto porque la verdad que son marcas, si bien son marcas chicas, pero que hacen la diferencia. O sea, como dice el FEDE, cualquier grano de arena suma. Nos vinculamos con la empresa Carum que también está aportando ahí su granito de arena que son marcas locales. Entonces, la invitación también es que las marcas se acerquen a nosotros, quieran participar de este proyecto. Nosotros estamos muy abiertos en ese sentido. No tenemos exclusividad, nada. Queremos que este proyecto sea un proyecto colaborativo. Así que al final, todos los que tengan este lenguaje de conservar las montañas, de crear estos nuevos accesos, se nos acerquen y aporten. Creo que el mensaje está enviado y creo que de buena manera estamos cerrando esta primera conversación. Y ojalá de aquí a diciembre podamos tener la oportunidad de poder conversar con ustedes o con quien ustedes convengan necesario para poder seguir transmitiendo este mensaje. Solo agradecerles la enorme disposición por estar el día de hoy junto a nosotros, Fede, Choy, Enrique, Luco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes ahí. Mucho éxito ahí con lo que hacen también. Oye, Eduardo, y a ver si es que en diciembre te vemos por allá en la región de los lagos. Feliz. De verdad, de verdad lo digo, feliz. Le mando un gran abrazo. Muchas gracias. Vale, que estés bien. Chau, chau. Vale, que estés bien. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.